¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo el tutorial del requinto con tablatura de la canción Paso a la Reina. Primero lo voy a tocar en tiempo despacio y después en tiempo normal. Tiempo despacio, ahí va. Tiempo normal, ahí va. Una vez más mi gente muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos.